Bajo el sol abrasador de Senegal y con dos niños entre los actores, el cineasta franco senegalés Alain Gomi rueda su tercera película, Hoy, Aujourd'hui, en la que reflexiona sobre un hombre al que solo le queda un día por vivir y lo sabe. La película cuenta el último día de un hombre que sabe que va a morir al final de la jornada, como ocurre de vez en cuando en esta sociedad. Comienza en el momento en que abre los ojos y termina cuando lo cierre. Aujourd'hui es el nuevo proyecto del realizador tras la aclamada La France. Su nueva película aborda también el tema de la inmigración. En ella el protagonista decide volver a Senegal después de 15 años viviendo en los Estados Unidos. El papel está interpretado por Saul Williams, un actor afroamericano. La gente de aquí está muy familiarizada con la idea del sueño americano, con sus bancos, sus riquezas y la posibilidad de ganar dinero. Creo que el sueño afroamericano es exactamente el mismo que veo aquí. La película, una coproducción franco senegalesa, se está realizando con un equipo técnico y artístico de diferentes nacionalidades. Su productor ejecutivo espera que sirva para poner al cine senegalés de nuevo en el mapa. En el Festival de Cannes, Senegal estuvo ausente. En el Fespaco pasado no había ni un solo largometraje. No es normal. Tenemos que estar en los lugares en los que se habla de cine. Este es un país que ha tenido una historia en el cine. Si buscas entre las mejores películas del cine africano, siempre encontrarás una película senegalesa. Son los últimos ensayos y las últimas indicaciones de un rodaje a punto de concluir. La película terminada verá la luz en enero de 2012.